Amigos, nos encontramos aquí en el municipio de Mapulaca, Lempira, donde pues estamos observando en este momento que están haciendo pues un sila. ¿Ahorita qué le está pasando al sila? Hacido muriático. ¿Para qué sirve? Para que el estaño pegue. Para que el estaño pegue, ¿verdad? Bueno, él es mi cuñado, Udiel Alemán, Udiel Bonilla, y está pues fabricando ahorita un silo. ¿Qué otras cositas fabrica usted, Udiel? Hacemos puletas para ordeño, hacemos regaderas, y hacemos también tumbas para molinos. Ajá. Y candiles, parrillas, chimeneas, y hacemos, bueno, variedades de cosas, algunas cosas son innovaciones que uno hace. Sí, ¿verdad? Sí. Hace candiles también. Y floreros que ponen en las iglesias, también se hacen. Y también pues, latas para hornar pan. Y para hornar gallinas, chanchos, pasteles, juegos de latas para pasteles. Ajá. Sí. ¿Y este silo de cuántos quintales es? Este es de 18 quintales. 18 quintales, ajá. Bueno, aquí estamos transmitiendo en vivo para el canal Toque de Esperanza. Están invitándoles, amigos, a que se suscriban a la página en YouTube. Nos pueden encontrar. Bueno, además aquí tenemos lo que son las chimeneas. Estamos haciendo un recorrido. Todo lo que se puede hacer de estas láminas. Miren, aquí está lo que es, ¿cómo se llama este audiel? Son cucharones. Ah, cucharones para medir arroz, frijoles. Y también, miren, amigos, se pueden hacer una infinidad de cosas. Lo que es los recogedores de metal, las panas. Y aquí está, como les decía, los candiles. Los candiles y las cazolejas para hornar pollos. ¿Y estas que están aquí, qué son? Son ya piezas que están arreglando para latas para hornar gallinas. Ah, bueno, es la que les mostré, amigos. Para hornar gallinas. Y este para pan. Muy bien, aquí están ya chiquitas, miren. Están así y luego pues terminan así. Audiel, ¿desde cuántos años empezó usted a trabajar en la estructura metálica? Comencé desde el año 1991. ¿1991? Sí. Y me capacité en poscosecha. En poscosecha. A través de las instituciones de Infop. Bueno, por Infop. Bueno, las capacitaciones fueron apoyadas por Lempira Sur. Por Caso. Y esas son las instituciones que nos capacitaron para lo que es la fabricación de cilos metálicos y también productos de batería. En los productos de batería encierra todito lo que es chimileas, tambor, carrios, todas las cosas pequeñas. Y de los sobrantes que sobran, digamos, del cilos se hacen cosas pequeñas también y uno los aprovecha. Y solamente se bota lo que ya no sigue. Ah, bueno. ¿Y cuántos años tenía usted en ese tiempo? En ese tiempo yo tenía, ya le digo, estábamos como de, como de, 25 años. 25 años, perdón. Por aquí estamos viendo una de las maquinitas. Que él, este usted lo hizo. Sí. Miren, es como una ornita. Se le llama anafre. Anafre. Es para calentar los cartines que también a base de brasas se calientan los cartines para soldar cuando también no hay corriente. Oh. En el día. Y esta maquinita. Esta es una maquina para hacer los acabados del silo, de, también los, los, las cosas de, ojalá. El ruedo que le podemos llamar va, es, es esto, miren amigos, esto va. Sí, esto se, ahí se pasa por la maquina, estos también son unos ruedos que hacen estas venas para, esto sirve para firmar más el cilindro. Así es. Imagínense cómo está este silo. Y después, pues ya está convertido así. Bueno amigos, ¿dónde los encontramos estos silos? Productos de, de, hojalatería, ¿verdad? Sí, esta es fabricación de silos metálicos. Ajá, fabricación de silos metálicos, de, de embudos para los molinos en Mapulaca, Lempera. Vamos a hacer un recorrido también por este municipio para que ustedes puedan conocerlo. Bueno, saludos amigos, invitándoles a que se suscriban al canal Toque de Esperanza. Hasta la próxima.